Comerse unas simples empanadas se convirtió en un viacrucis para esta visitante del estado de Veracruz, quien después de echarse un bocadillo, chocó de reversa un carro estacionado cuando se retiraba. Según la señora Alma Lilia Domínguez, Malpica menciona que se estacionó sobre las calles Cuso Sierra, esquina Calzada Veracruz, a comprar unas empanadas para aguantar su viaje de regreso al estado de Veracruz. Pero cuando terminó de comer, se subió a su automóvil de la marca Nissan tipo Sentra con placas de circulación YFJ1078 de Veracruz y al hacer una maniobra para retirarse del lugar, se echa de reversa golpeando levemente un carro estacionado de la marca Nissan color blanco tipo Suru 3. Manuel Jesús Beltrán Navarro, propietario de la unidad agraviada, al ver lo que le hicieron a su carro fue rápidamente a reclamarle a la señora por algo que no tenía su automóvil, ni mucho menos que se notaba a simple vista, más que con unos lentes de aumento. Como buen chetomaleño, Manuel Beltrán, viendo que podía conseguir algún efectivo, le dio parte a los elementos de tránsito, quienes después de apersonarse al lugar, trasladaron los vehículos al corralón poniéndolos a disposición del Ministerio Público, debido a que no se podía proceder en contra de la señora Lilia Domínguez, ya que el carro tipo Suru no presentaba daño alguno. Luego de unos minutos, el problema terminó con los peritos del Ministerio Público, quienes se encargaron del deslinde de responsabilidades. Para Notivisión, Ricardo Castellanos.